A 19 kilómetros de Salamanca se encuentra Juzbado, un pequeño municipio con cerca de 200 habitantes que para muchos son los pueblos más desconocidos de la provincia. Aunque sí se conoce que en su término municipal se encuentra la fábrica de Nusa, pocos almantinos saben que es una fuente de cultura, un foco de cuidado del medio ambiente y un ejemplo de sostenibilidad. Por eso ha sido premiado con el galardón Fuentes Claras que concede cada año la Junta de Castilla y León. Nos hemos basado en generar una atracción desde el pueblo para que al final esta atracción se convierta en dos cosas, calidad de vida para adentro y atracción, en fin, la posibilidad de que vengan visitantes y que esto al final se convierta en desarrollo y en futuro, que es el objetivo último. ¿Cómo? Tenemos tres patas, una mesa que hemos planteado, aparte por supuesto está el tema de, como decía, del futuro laboral de la gente, que es la esencia, pero las patas fundamentales son la cultura, el medio ambiente, fomento del medio ambiente, conservación natural, etcétera, y el deporte. Un premio entregado la semana pasada por el proyecto Juzgado Libro Abierto. El Juzgado Libro Abierto es un proyecto poético, es un proyecto de animación a la lectura poética al aire libre y además es un proyecto que intenta conjugar paisaje, medio ambiente con cultura, poesía. Lo que hacemos es contar con poetas muy señalados, poetas referenciales en castellano, yo diría que las mejores voces poéticas en castellano, contando con su benevolencia y sobre todo con su emoción, porque nos dicen que sí y vienen, además vienen generalmente de forma benévola. Entonces contamos con ellos, hacemos una lectura poética de algunas de sus obras y esas obras, esos poemas quedan grabados en unas placas de bronce, que al final lo que constituyen es un paseo poético por distintos rincones del pueblo. Bueno, generamos un interés o le damos un valor añadido a zonas que ya de por sí tienen un valor paisajístico desconocido pero importante. Pero no es esta la única actividad cultural que lleva a cabo el ayuntamiento de este municipio. A lo largo del año se celebran numerosos talleres que tienen como objetivo dinamizar el pueblo. Bueno, pues tenemos talleres con niños, podéis ver por ejemplo, no sé, seguro que habéis fijado en las papeleras pintadas, ¿no? Por ejemplo, pintamos el mobiliario urbano, intentamos decorarlo, sobre todo a partir de ahora, de primavera, es cuando empezamos a tener más actividad cultural. Tenemos esto, lo hemos llamado un poquito, suena un poco es no, pero tiene su parte curiosa, lo hemos llamado a la inglesa rural knitting, igual que está el urban knitting en un montón de ciudades de Europa, pues nosotros lo que hemos hecho ha sido promover el que las mujeres fundamentalmente, algún hombre también del pueblo, hagan ganchillo, y que esto al final, pues es algo muy común en Europa, ¿no? Es un poquito land art, estilo un poquito vecinal, rural, y como esta, pues hay muchas otras actividades, luego educativas, muchas de animación a la lectura poética, música, tenemos también, bueno, de vez en cuando traemos conciertos, algún teatro, intentamos sobre todo que el proyecto sea integrador y generar atractivo, generar un poquito de interés y de personalidad en el pueblo. La cultura ocupa un papel clave en juzgado, pero también el medio ambiente. Contando con la ayuda de vecinos, nos hemos puesto zonas que eran prácticamente vertederos a convertirlas en lo que son de verdad, que son miradores, caminos, hemos abierto caminos, que es algo que de verdad hace falta en la provincia. Parece que solamente están los caminos, son maravillosos los de la sierra, pero en la provincia hay lugares con muchísimo valor paisajístico, valor natural en general, y lo que intentamos es valorizarlos, para lo cual hay que señalizarlos, hacerlos, limpiarlos, hacer una recuperación, abrirlos, que muchas veces están cerrados. Hacemos muchas otras actividades en medio ambiente, por ejemplo, repoblación arbórea, reforestación, limpieza de cauce del río, un montón de jornadas de voluntariado sobre diferentes temas, y muchos de ellos, la mayoría de los voluntariados, están precisamente dirigidas a actividades ambientales. A los numerosos atractivos de este municipio hay que sumarle otro más. Cuenta con el único museo de la falla que hay en España. Resulta que dos profesores de la Universidad de Salamanca, Figueroa y Parga, en el año 68, dos profesores muy prestigiosos, catalogaron la falla Juzgado Penalvado Castelo. Vieron que aquí había algún tipo de accidente, una deformación concreta del granito, extraña, o diferente por lo menos, empezaron a estudiarla, y finalmente la catalogaron en una revista geológica especializada. Y es un accidente que todos los geólogos conocen. En la península ibérica hay personas especializadas en el granito, en estas zonas ibéricas, en Alemania, en Inglaterra, en muchos lugares, lo conocen. Pero los propios no lo conocíamos, y la gente de a pie no lo conoce. Se nos planteó la posibilidad de decir, bueno, vamos a hacer educación ambiental desde la geología, que es algo original, innovador, es una apuesta nueva, es una oferta nueva, y a la vez tiene mucho de dignificación de algo propio. De este museo y de paisajes que te invitan a desconectar del estrés diario, podrán disfrutar los más de 100 alcaldes que el próximo 18 visitarán Juzgado. Al haberse hecho con el primer premio el galardón Fuentes Claras, este municipio será el pueblo anfitrión de la Escuela de Alcaldes. Un encuentro formativo que se celebra cada año, con el fin de conocer in situ los proyectos galardonados y poder seguir trabajando por la sostenibilidad. Gracias por ver el video.